Y una vez más, que no miras sin pensar yo No es que de cada uno de ustedes No existe ni motivo ni razón Para tu amor no me salió Porque te has ido mejor De todo este corazón Y que te siga de tuyo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta que la gente la mura con tu mismo Todavía preguntas si de qué Tú de qué vas Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Todavía preguntas si te quiero Si eso no es querer Entonces dime tú lo que serás Si necesito de tus besos Algo a la bestia Y de tus ojos que van regalando vida Y que me le hagas sin salir 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 Y que me le hagas sin salir